Estas son las noticias. Un sospechoso de robo a mano armada tuvo que ser llevado al hospital luego de que las víctimas se defendieran. Cuando llegó al lugar del hecho, la policía encontró en el piso, sostenido por esas dos personas, a Adrián Mengual, de 16 años. En el trayecto sacó un arma, apuntó a quien manejaba y le dijo que le diera el dinero. El acompañante logró distraerlo, quitarle el arma y lo bajaron del auto a la espera de la policía. Mangual Ayala fue trasladado al hospital y detenido en la cárcel del condado bajo los cargos de robo a mano armada, posesión de armas de fuego y violación de probation. Carly Saint, una residente de Cape Coral, fue estafada en 500 dólares luego de recibir un email. La carta decía que sería detenida y encarcelada por cargos en Nueva York, pero que todo podría olvidarse si pagaba una multa de 500 dólares. La mujer dijo que le pareció todo tan real que no dudó en que podría tratarse de una estafa y pagó el dinero a través de Internet. Estas fueron las noticias. Continúe nuestra programación.